Hola que tal, bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chic, me presento con ustedes mi nombre es Norma Castillo, en esta ocasión les traigo un video de 12 chicas, 12 opciones como todos los lunes y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es mis 5 bebidas o postres favoritos y bueno aquí abajito les voy a estar dejando el link de mis compañeras para que pasen a ver sus videos y bueno vamos a comenzar con la primer bebida y es esta piña colada, como pueden ver es una bebida pues que es muy común pedirla en algún restaurante no sé pero a mí me fascina lo que es esta bebida, más que nada porque parece como una malteadita con su frutita y ya depende de ti si le pones alcohol o no pero a mí me encanta lo que es la piña colada y ahora voy a pasar con otra bebida y es esta margarita, también es una de las bebidas que más me gustan y sobre todo esta de fresa que es la fruta que más me gusta y de hecho esta si no voy a mentir, si me gusta pedirla con alcoholcito cargadita me gusta bastante y bueno así como que para un día que tengo ganas de como que tomar un poquito pues bueno me pido mi margarita, me he hecho como unas 2-3 pero todo bien, todo normal y bueno ahora voy a pasar con los postres que son 3 de los que más me gustan y le voy a comenzar con esto que son los hot cakes, a mí me super encantan los hot cakes, claro que lo puedo comer muy seguido pero cuando tengo ganas así ya retirado que los hago, por supuesto que los disfruto mucho y sobre todo con lo que es la miel de maple, me encantan así con su frutita, sus arándanos, su fresa y bueno ahora voy a mostrarles lo que es este pastel helado que también me super encantan lo que es el pastel helado más en esa temporada de calor, así rico de chocolatito, bueno me fascina, creo que es de los postres pues que más, más me gustan y pues la verdad es un deleite este postre y por último les voy a mostrar lo que es este postrecito que es de diario, yo en verdad me encanta y es el yogur griego con nueces que de hecho lo tengo en mi dieta todos los días en las tardecitas y a mí me encanta el yogur griego, de hecho hay natural, hay fresa, hay de sabores y bueno ese es uno de los que más me gusta y que puedo yo comer diario, así que se los super recomiendo están llevando una dieta balanceada pues bueno lo que es el yogur está perfecto para comer así en las tardecitas de snack y bueno esto ya sería todo por esta ocasión y déjame tu comentario que es que postre, que bebida es la que más te gusta ahí estaré leyendo y no olviden de pasar al canal de mis compañeras, pasen a ver sus videos y por supuesto se suscriban a sus canales, tienen un excelente contenido bueno sería todo por esta ocasión, no olviden suscribirse, picarle a la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima, bendiciones para todos